Tenemos escritores acá en la localidad, ¿no? Yo creo que este encuentro, que vamos a empezar a hablar del encuentro de mañana, que se hace en el Salón Cooperativo, es un encuentro de presentación de libros y lecturas. Con lo cual estamos diciendo que ya hay libros escritos por gente del pueblo y también me parece interesante que nos va a ayudar a conocer, justamente como vos decís, cuántos escritores tenemos, ¿no? Hacer un relevamiento de cuántos escritores tenemos porque algunos están dentro de alguna agrupación, ¿no? Que ya conocemos, pero también es cierto que hay mucha gente que escribe y que no está, y que no quiere estar en algún grupo, pero a lo mejor muy tímidamente escribe en su casa y también va a tener la oportunidad de escribir. Como hace también Luis de leer, ¿no? Hay gente que no escribe, pero sí le gusta leer. Le gusta leer mucho. Entonces, también la invitación está abierta para esa gente, para la gente que tenga ganas de leer en voz alta, así que ya están siendo las últimas horas de inscripciones, así que los invitamos a todos los que tengan ganas de leer, si quieren llevar su libro, el libro que tienen ganas de leer, bienvenido sea. Es un encuentro en el Salón Cooperativo, comienza a las 9 de la mañana y cierra a las 12 del mediodía y se vuelve a abrir la jornada de lectura y escritura, y escritores, perdón, a las 2 de la tarde hasta las 17, 30, 18 horas. Te quería preguntar, ¿hay libros en el caso de que la gente no lleve un libro? Va a haber libros también. Sí, sí, muy buena pregunta, Luis. Va a haber libros también si tienen ganas de leer. Nosotros vamos a proponer, vamos a darle a la gente libros para que se acerquen a leer y también contarles que van a estar en venta libros de los autores regionales. Qué bueno, qué bueno. También promoviendo un poco, digamos, todo lo que ellos vienen trabajando porque no es fácil hacer un libro. No, y cada vez es más caro, ¿no? Generar un libro propio, ¿no? Entonces, por eso me parece interesante que ellos tengan este espacio donde puedan primero visibilizar su rol como poeta, como escritor, y después tener la posibilidad de vender lo que ellos escriben, que además va a haber antologías muy interesantes para descubrir, para escuchar y para aprender. Qué bueno, fascinante, muy vicioso el proyecto y la verdad que hace falta acá en la localidad que se promuevan este tipo de hechos y hablando de cuánta falta hace la lectura, ¿no? Porque lo que te ofrece la sabiduría que tiene un libro no lo encontrás en ningún lado. No, no, creo que va a haber, puede haber mucha tecnología, pueden aparecer muchas cosas deslumbrantes a la visual, pero la imaginación no se va a negociar nunca, o sea, nunca va a tapar eso, ¿no? Entonces, un libro nos puede llevar a lugares que nuestra capacidad de imaginación no se cierra nunca. O sea, es como llevar, volar gracias a un libro y gracias a ese escritor que está detrás de esas palabras, ¿no? La verdad que sí, Evangelina. Y digamos, en sí, la actividad mañana va a ser, digamos, que la gente pueda leer, tener sus momentos, también expresar y seguramente también dar, digamos, sus explicaciones respecto a lo que vayan a leer o el autor del libro, de lo que lo expresan los autores, ¿no? Tal cual, va a haber momentos de presentación de libros puntualmente, como va a haber otros momentos que son de ronda de lectura, ¿no? Entonces, allí el que tenga ganas de leer va a poder pasar a leer, el que tenga ganas también de contar o leer su propia poesía también va a poder hacerlo, o sus textos también va a poder hacerlo. Pero también es cierto que va a haber momentos de presentación de esos libros y de la historia. También tenemos algunos grupos en el pueblo que ya son muy conocidos, que van a poder contar cómo ha surgido ese grupo y también sus antologías, ¿no? La verdad que sí, bastante fascinante. Y bueno, seguramente no solamente para la localidad, sino para localidades vecinas. Aquellos lectores que les fascina leer, expresarse. También es muy lindo tener ese momento que no es habitual en la localidad o en gran parte de la Argentina, porque es muy poco el contexto. ¿Sabe haber algunos lugares, viste, de encuentro en las ciudades? Sí. Donde es especialmente de lo que se va a realizar mañana. Y es muy lindo, por eso es importante darlo a conocer, esplayar todo lo que se va a desembolsar mañana con esas expresiones culturales que van a tener tanto los autores de los libros como aquellos que les fascina leer y comentar sobre los diferentes libros, novelas, cuentos. Esto que vos decías de este encuentro que se va a realizar aquí mañana, bueno, en la ciudad de Córdoba hace ya como bastante un tiempo que se vienen generando estos encuentros de escritores que ellos mismos los generan y ya se ha abierto como ese círculo donde, bueno, van transitando distintos barrios, distintos espacios, se va invitando cada vez más a distintos escritores y me parece que es importante, como te decía al principio, también hacer este relevamiento que nosotros vamos a tener en la comunidad de cuántos escritores hay, quiénes son los que leen, pero bueno, para que también en los distintos eventos que tenemos podamos invitarlos y tenerlos en cuenta, ¿no? Que no quede solamente en un encuentro de lectura y escritura, sino que siempre es muy interesante que ante algún evento cultural, también, así como tenemos los músicos, también estén ellos leyendo y expresando con su voz esos sentires que tienen que ver con su propia escritura, ¿no? Bueno, y también niños pueden asistir, porque sabemos que hay chicos que, digamos, le encanta leer, digamos, y eso también le abre un poco más el pensamiento, la mente, el conocimiento educativo. Sí, 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 tal cual. Pueden asistir todas las edades, Luis, todas las edades, todos están invitados a leer, insisto, si son tus propios escritos o si tenés esta alegría de encontrarte con un libro y poder sacar la voz, porque también es cierto que a veces muchos leemos, bueno, para nuestros adentros, digamos, ¿no? Y es empezar a animarse a sacar la voz, ¿no? Y yo creo que un espacio así donde hay escritores y donde va a haber esta ya dinámica de lectura, nos puede servir a sacar ese miedito que por ahí nosotros tenemos a decir, uy, no, no sé cómo voy a leer, sacan la voz, me da miedo, me da vergüenza. Bueno, vos dijiste algo interesante. Hay veces que la persona, viste, que es muy tímida o en una de esas no es de querer expresarse frente a cuando hay varias personas, ya sea el tipo de encuentro o reunión o en una participación ya sea educativa o deportiva y que tiene muy buenas ideas todo y es una persona muy, muy tímida en las diferentes edades. Y con el asunto de la lectura, la persona cuando empieza a leer, ya sea si ve algo virtual o en el tema, lo mejor, un libro, un diario, revista, lo que sea, digamos, lo cambia totalmente a la persona. Lo ayuda a expresarse y también abrirse y que esos pensamientos o lo que quiera, digamos, desarrollar, digamos, lo puede hacer, tenga esa fuerza, esa voluntad, porque vemos, hay personas, viste, que son como calladas y bueno, es la, digamos, la falta un poquito de quererse expresar y eso, la lectura ayuda muchísimo. Sí, yo creo que también tiene que ver con esto que también estamos hablando, ¿no? Generar estos espacios. Para que suceda eso, también nosotros tenemos que generar esos espacios de encuentro y de sacar la voz, para que también en algún momento yo me anime y sea el momento de decir, bueno, es hoy. Hoy me animo a probar y a sacar la voz, ¿no? Entonces, creo que nosotros tenemos que generar quienes estamos a cargo o quienes tenemos la posibilidad de generar espacios de encuentro, ya sea de expresiones en todos sus índoles artísticas, nosotros tenemos que generar esos espacios para que justamente los niños, los adolescentes, los adultos puedan sacar la voz y empezar a perder esa vergüenza, ¿no? Y tener confianza que es lo que yo digo con mi voz, tiene la misma certeza y la misma credibilidad que eso que están haciendo en esos escritos. Exactamente, vos lo has dicho. Bueno, ¿podemos reiterar, digamos, para que la gente se sume y se anote para la actividad de mañana? Bueno, es presentación de libros y lectura sábado 29 de junio en el Salón Cooperativo. Comienza a las 9 de la mañana hasta las 12 horas y luego arranca nuevamente 14 horas hasta 18 horas. Allí va a haber distintos escritores, pero también todos quienes se quieran sumar a leer algo propio o algo que les guste y que les interese compartir, porque ese es un encuentro para compartir, ¿no? Compartir sentires míos, de otros. Así que están todos invitados. En la medida que se pueda, nosotros los invitamos a inscribirse, porque tenemos, bueno, cupo limitado allí en el Salón Cooperativo, pero además contarles que va a haber una certificación a quienes asistan al encuentro. Entonces, también por eso nos interesa que puedan asistir y que puedan inscribirse. Ahí les paso el número. Hay un número de inscripción que es 3574-4326-16. Ese número es de Lorena Paz, que es una escritora que está dentro del grupo Gestar y que también está en la organización de este evento junto al área de Cultura y Educación de la Municipalidad de Río Primero. Qué bueno. Felicitaciones para ella, para vos y todo el equipo de la MUNI con esta iniciativa, que seguramente va a ser el puntapié para otros encuentros más. Si esa es la idea, ojalá que todos los que tengan ganas de leer se sumen. Y aquellos que todavía están ahí pulsando entre la vergüenza y el no sé, se animen, se lleguen, porque aunque yo pueda creer que los poetas me van a inhibir, o los escritores, todo lo contrario. Me parece que es un espacio en que se van a sentir muy contenidos a empezar a soltar esa voz. Perfecto. Perfecto y clarísimo y gran invitación para mañana. Y no solamente mañana hay actividad, sino también el domingo. Seguimos con también, con la misma área de Cultura y Educación, seguimos con un taller sumamente innovador, sumamente hermoso, por toda la propuesta que ellos van a traer, que es el taller de Cuarteto, Luis. Entonces, la verdad que sí, que es una propuesta no solamente para la gente de Río Primero, están todos invitados, toda la zona, a participar, nada más y nada menos que los músicos de La Mona, ¿no? Que van a venir a contar cómo nace el cuarteto, y ellos van a traer los instrumentos, van a ir mostrando cómo nace desde la acordeón, hasta cómo se agrega, por último, la percusión, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener a Marcos Merlini, a Daniel Franco, a Laura Repesa, que es quien trabaja con todo lo que es percusión, y por último, concluye con el baile de Lorena Jiménez. Ah, bien completito. Bien completito. Bien completito. Bien completito. Para pasarle lindo el fin de semana y lo que va a ser el domingo. Claro, y además, avisamos a toda la gente que siente que a lo mejor va a estar frío, bueno, que se va a hacer adentro del Centro Cultural, que va a haber calefacción, va a estar muy calentito, que ya el Centro Cultural está quedando muy bonito para tener una... Y además, yo creo que con el cuarteto, no creo que la gente sienta el frío, no. Pero bueno, aclaramos. Porque es una música, claro, no, está bien, está bien, es una música pegadiza, que ahí nomás querés bailar, tenés ritmo, movimiento, y la verdad que, qué bueno, digamos, la experiencia que tienen los músicos de La Mona, ellos, qué mejor arriba de las tablas, como saben decir, la experiencia, cómo se ha ido, digamos, modernizando el ámbito del cuarteto, cómo empezó con tales instrumentos, y ahora encontrás que hay bandas que tienen 15, 17 músicos arriba del escenario. Sí, sí, la verdad es que ellos tienen una predisposición, yo les cuento como el detrás de escena, desde el minuto cero, ellos tienen una alegría de venir a Río Primero, están como muy expectantes, quieren, por supuesto, que se sumen mucha gente, quieren conocerlos, quieren interactuar, porque además, contarle a la gente que si ustedes tienen algún instrumento de percusión, pueden llevarlo. Ah, lo pueden llevar. Pueden llevar porque ellos van a interactuar con el público. A mí me parece interesante lo que dijiste, o sea, sabemos que hay varios músicos acá en la localidad, y que, mirá vos, le cumplís un sueño de tocar con los músicos de la mona, estar ahí en la... Y que a lo mejor yo no soy música, pero tengo, no sé, algo para... Oído para... Creo que tengo oído, pero nunca toqué más que las castaños y las yo en mi vida, entonces, pero si ellos me invitan... Alguna conga ahí, tambora... Sí, toco, toco, todo, bueno, eso hay que animarse. Hay que animarse, es linda la música. Entonces, vamos a aprender, Luis, y no sabemos, vamos a aprender. Para eso es el taller, ¿no? Es imposible aprender con los músicos de la mona. No, no, no. La verdad es que estamos muy contentos, porque, bueno, conociendo a Daniel Franco, que es un músico como eterno de la mona, digamos, que siempre ha estado y que escribe sus canciones también, es un orgullo para el pueblo tener a alguien que es la historia del cuarteto en Córdoba, digamos. Sí, y la verdad es que sabemos también que hay varios solistas o músicos, hay bandas acá también en la localidad, y la verdad que, bueno, es interesante también que es una invitación abierta, que vengan y, bueno, que es un encuentro para no perderse. No, no, además te cuento que va a haber proyecciones, porque no es que solamente van a hablar, sino que ellos traen toda la dinámica de una estructura de un taller de cuarteto. Entonces, van a ir proyectando, van a ir contando, además del uso de los instrumentos, ¿no? O sea, realmente es un taller de cuarteto, o sea, bien cultural y bien educativo. Y te quería preguntar, ¿cómo nace esta idea? Bueno, la verdad es que nosotros lo vimos en otro municipio, lo vimos en un municipio de Uncativo, allí la Intendente María Ángeles lo pudo vivir, lo pudo ver, y a partir de ahí dijimos, ¿por qué no Río Primero? Porque, bueno, allí lo hicieron en un teatro muy, muy grande, pero dijimos, ¿por qué no poder hacerlos nosotros en Río Primero? Si músicos, como vos decís, tenemos muchísimos. La gente le encanta el cuarteto, que a todos tienen que ver con la historia, ¿no? La historia de Córdoba. Entonces, lo vimos, lo pensamos, y cuando apenas nos comunicamos con los músicos, la verdad que, bueno, ahí nos dejaron muy tranquilos, porque, como te decía recién, tienen mucha, mucha predisposición, todo el tiempo nos estamos comunicando con ellos, ellos también quieren que todo salga hermoso, con lo cual estamos muy, muy atentos a todo lo que ellos necesitan, y así que la verdad que eso fue como verlo en otra municipalidad y decir, bueno, ¿por qué nosotros no lo podemos tener? Esto realmente es un taller que nosotros sabemos que, yo como docente sé que desde el diseño curricular, los chicos en la escuela tienen la historia del cuarteto, ¿no? Entonces, y que ya está implementado hace unos años también por ley, ¿no? Entonces, bueno, sumar la experiencia de conocer nuestra historia, de nuestra música, de lo que nos caracteriza en donde sea, te diría a nivel mundial, ¿no? Esto del cuarteto, bueno, conocer sus orígenes, nada más y nada menos que con quienes nos identifican en todos lados, que es con los músicos de la mona. Exactamente. Y la verdad que también sabemos que grandes bandas y de aquellas épocas, de los 60, 70, han pasado por todas estas, han pasado por la localidad, han tocado en la localidad y en otras localidades del departamento de Río Primero, y generalmente donde más se hicieron famosos fue en el interior. Sí. Por eso hay mucha historia en el interior de Córdoba, donde, digamos, tanto los músicos como artistas, algunos que están, otros que no, presente, pero la cuestión es que el reconocimiento en el interior provincial sabe que le dio mucha fuerza para que esto siguiera creciendo, porque hoy en día el cuarteto no es solamente de acá, de Córdoba. No, es del mundo. Es del mundo, exactamente. Ya empezó a pasar provincias y demás, y ya después las bandas salieron a tocar al exterior, y además, como se ha ido transformando el cuarteto en los años, bueno, ha llevado a meterlo en el mercado internacional de música. Tal cual, tal cual, ¿no? Yo creo que, insisto, que debe ser para nosotros una gran posibilidad, la que tenemos el día domingo, de poder escucharlos, de poder aprender. Puede pasar, al igual que el taller literario, que, bueno, que a lo mejor no me anime, Luis, a tocar algún instrumento o a pasar al frente, pero será hermoso poder escucharlos a ellos, ¿no? Poder conocer nuestra historia, esta historia que es la del cuarteto, que nos identifica, como vos decías, a nivel mundial, y poder estar ahí presente. Creo que va a ser realmente un día muy bonito compartir entre todos quiénes somos también a través de la historia del cuarteto. Excelente, excelente, Evangelina, bien completito, y bueno, estamos transmitiendo por redes, también van a estar subidos por todas las plataformas de la radio, esta entrevista, para que, digamos, lo que se hable en radio no quede en su momento, sino quede plasmado en todo lo virtual, y además, seguramente mañana vamos a tener un móvil donde también vamos a estar compartiendo los momentos y seguramente haciendo una salidita para comentarle a la audiencia cómo se está desarrollando lo de la actividad de mañana y el domingo también, igualmente. Sí, 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 yo sí también, si ustedes siguen los músicos de La Mona, ellos no han descansado ni un minuto de subir las publicidades de nosotros, ¿no? Todo el tiempo, o arrobanle el Facebook de la Muni, o suben los videos, porque todo el tiempo, incluso en sus estados, también personal, están todo el tiempo subiendo. Mirá qué bueno, ha tenido mucha repercusión. Sí, ellos, que los tengo yo, o sea, ellos están todo el tiempo subiendo, subiendo, subiendo. Y están a full los percusionistas, todo concuerda. Sí, 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 así que, por eso les comento esto, porque se nota realmente la alegría que ellos tienden de venir, ¿no? De participar y de dar, brindar esto que saben, ¿no? Yo creo que si uno cree que lo que uno sabe es un don para un otro, bueno, está bueno que ellos compartan ese don. Excelente, Evangelina. Bueno. Reitero, Luis, que es adentro. Adentro, el domingo es adentro en el salón, en el salón cultural, adentro, bien calentitos. Está quedando hermoso el salón, con un escenario espectacular adentro también, o sea que no tengan miedo por el frío, que vamos a estar todos adentro, efusivos de calor por el cuarteto, como dice Luis. Seguramente. Pero quédense tranquilos, que a las 3 de la tarde comienza, 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde. ¿Y pueden llevar el mate a la gente? Pueden llevar el mate, así calientan un poquito ahí, las cuerdas también. Exactamente, hay que prepararse para cantar también. Para cantar. Conocéntolo un poco no creo que los va a dejar ahí sentaditos, ¿no? Qué linda. Y qué bueno la actividad que propone la MUNI para este fin de semana, tanto para el sábado como para el domingo, imposible de aburrirse. Y si las actividades vienen así, me imagino lo que va a ser las vacaciones de invierno. Uy, ya, mira, ya está todo planificado. Ah. Así que, pero a eso ya vamos a venir con Eli y te vamos a bombardear de las dos semanas. Vamos a tener muchas actividades para los chicos. Bueno, así que atento papel mamá, familia, con todo el cronograma de actividades. Sí, ya tenemos todo el cronograma de las dos semanas. Ya con esto lo que me... No creo que los chicos ya quieren que sean las vacaciones. Todos queremos que ya sean las vacaciones. Pero bueno, ahí es cierto que ya tenemos todas las actividades programadas, que todos los días puntualmente van a tener actividades. Así que, a prepararse porque las vacaciones vienen con todo. Con todo, con todo. Bueno, Evangelina, te agradezco de haber venido acá a los estudios de la radio y expresar y, digamos, informar toda la actividad de este fin de semana de la MUNI. No, yo les agradezco a ustedes porque para mí es sumamente importante tener estos espacios, ¿no? Sabemos que muchas personas escuchan la radio, que además nos pueden ver, pero es sumamente importante para nosotros tener esta llegada a la comunidad y es gracias a ustedes, ¿no? Vuelvo a pasar rapidito los dos días. Mañana tenemos el encuentro de lectura y escritores. Escritores, perdón. El encuentro de lectores y de escritores. Entonces, nos juntamos en el salón cooperativo a las 9 de la mañana. Sí, sería importante si te podés inscribir antes para resolverlo en cuanto a la cantidad, pero si no, te esperamos mañana lo mismo a las 9 de la mañana en el salón cooperativo. Vuelvo a decir, 9 a 12 y después 14 a 18 horas. Y el domingo tenemos el taller del cuarteto en el salón comunitario, perdón, en el salón cultural, en el salón cultural. En el salón cultural a las 3 de la tarde. Vuelvo a decir, es adentro, para que no se queden con las ganas, vayan, pueden llevar, como dice Luis, el mate, listos para calentar las cuerdas y bailar mucho. Perfecto, perfecto. Así que están avisados y vamos a estar reiterando también la invitación. Y para todos los músicos y bandas, no solamente de acá de Río Primero, sino de zonas aledañas que se quieran llegar el domingo. Y también para no solamente los lectores y editores de acá de Río Primero, sino también de zonas aledañas que se sumen mañana a esta actividad de leer y expresarse mañana en el salón cooperativo a partir de las 9. Sí, ya tenemos una escritora que es de Arroyito, que se ha sumado al encuentro. ¡Ah, qué bueno! Sí, y va a estar en el encuentro. Así que sí, es para toda la zona. O sea, quien quiera leer o que quiera presentar su libro, puede llegarse. Fantástico. Así que la localidad va a tener mucho movimiento el fin de semana. Y eso es muy bueno. Mucho movimiento cultural y educativo, y yo creo que eso es muy bueno. Bueno, muchísimas gracias, Angelina. Y vamos a estar en contacto. Sí. Vamos a estar seguramente el punto a pie. Vamos a estar en contacto. Sí, sí, sí. Y la semana que viene te venimos de nuevo con él. Perfecto, perfecto, porque ya me dejaste con ganas. Sí. Algo, me imagino, tiro... Y claramente que sí. Bueno, te agradezco la disponibilidad, la atención como siempre, la amabilidad. Y bueno, saludos para vos y todo tu equipo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Los esperamos como siempre a ustedes, porque, vuelvo a decir, nos acompañan siempre a que toda la información llegue muy bien a toda la comunidad. Con el invierno cubrimos tantos momentos que la palabra abrigar ya nos queda chico. Cadena Azul, ciento siete punto uno.